No sabes cómo progresar en el front lever Te habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal y en esta oportunidad te tengo una rutina de principiante para front lever pero va a ser una rutina enfocada en fuerza isométrica en estas próximas semanas lo que voy a estar haciendo es subir rutinas muy específicas para cada tipo de fuerza involucrada en este skill de la calistenia, el front lever está la fuerza isométrica, fuerza dinámica y fuerza de palanca hoy les voy a mostrar cómo sería una rutina de fuerza isométrica la próxima semana una rutina de fuerza de palanca y la otra dinámica y la siguiente una combinación así que vamos a iniciar la rutina con nuestro primer ejercicio realizando la primera progresión, la más básica, el tuck de front aquella persona que no lo puede realizar con su peso corporal puede hacer resistencia el uso de una banda, ¿listo? aquí mucha gente comete el error de la llegada a la posición entonces más que hacer los ejercicios también es enfocarnos mucho en la llegada a cada posición porque va a ser muy relevante esto ¿cuál es la finalidad en este primer ejercicio? bueno, la idea es realizar tres series, ¿verdad? vamos a hacer tres series de este ejercicio tres minutos de descanso entre serie nos vamos a posicionar en la progresión de tuck que también es llamado como un agrupado ¿cuál es la idea? realizar esto nos quedamos acá en esta posición el máximo de tiempo que puedan cuando ya se vaya perdiendo la postura se bajan, ponen el tiempo de descanso y esperan para la segunda serie ahora vamos a trabajar en el posicionamiento ¿cómo podemos llegar de manera eficiente a este ejercicio? mucha gente intenta hacerlo así y no dan empiezan a pendulear en el espacio ¿cuál es la forma más eficiente? entonces primero, yo ubico mis manos a la anchura de los hombros, ¿verdad? lo que tengo que hacer a nivel de las escápulas es esto retraer, no quedar así encorvado, sino todo lo contrario acá es como unir los homoplatos entonces ustedes hacen esto hagan de cuenta que tienen un lápiz en la columna y ustedes tienen que mantener el lápiz pegado ahí ¿cómo lo hacen? acá está haciendo retracción listo, entonces me ubico aquí las manos deben estar posicionadas de esta forma es decir, los nudillos mirando hacia arriba entonces, retraigo ya estoy listo llevo una rodilla acá y después llega la otra tres dos uno llega la otra y sostengo aquí listo ahí ya estoy bien y mantengo lo que más pueda en esta posición para saber si uno está bien pues toca grabarse mi recomendación es que se graben la idea es que haya una línea recta horizontal donde va a estar ubicada la espalda y la cadera es decir, no podemos hacerlo así ni quedar ni acá ni abajo porque si quedo muy abajo pues ya perdí la retracción y si quedo muy arriba pues ya no hay alineación mucha gente hace esto se ayuda acá no no lo hagan así es preferible que utilicen la banda se la ponen en la cintura y marcan el tuck aquí la postura la revisan respiran y listo así sería una forma correcta de empezar este tipo de progresiones de fuerza isométrica en calistenia para este skill de front lever como les digo tres series tres minutos de descanso en tres series aguantando lo que más puedan cuando ya sientan que la postura la están perdiendo bájense de ahí porque puede pasar esto que estén haciendo el tuck pierden la postura quedan en una mala postura aguantan cinco segundos más esos cinco segundos más es una pérdida de tiempo le están quitando fuerza de reserva a la segunda serie un tip que más adelante les voy a explicar ahora nuestro segundo ejercicio es algo parecido pero es un sostenido ubicando las piernas a 90 grados es como una posición de L voy a mostrárselas con banda hagamos de cuenta que voy a iniciar la rutina todavía no puedo con mi peso corporal pero puedo utilizar la banda entonces ¿cuál es la diferencia? aquí cambia un poco la distribución del peso en el cuerpo va a ser más difícil mantener la cadera arriba entonces me posiciono acá ya estoy retrayendo y la idea es que mi otro pie que está todavía tocando el piso llegue a acompañar a este tres dos uno rápido y me quedo acá y retraigo escápulas miren la diferencia entre sin retracción con retracción sin retracción con retracción y voy a mantener acá la cadera no puede estar aquí ni las piernas muy acá sino aquí esa es la posición de L entonces para yo saber si estoy bien las canillas ¿sí? la tibia tiene que estar cerca a la barra si yo la separo créanme que ahí la distribución del peso en el cuerpo cambia y automáticamente va a ser más difícil ¡pum! y se les caen las piernas traten lo posible de mantener las piernas aquí claro yo lo muestro y se ve muy fácil lo entiendo pero la idea es que tengan como referencia la barra que los pies estén cerca aquí ¿listo? las piernas acá y ustedes retraen las escápulas la cadera alineada con la espalda y aguantan lo que más puedan también tres series y tres minutos de descanso entre series ahora continuamos con nuestro tercer ejercicio y vamos a hacer algo parecido al primer ejercicio sin embargo vamos a incluir un movimiento a nivel de la cadera vamos a empezar a separar un poquito las rodillas volver y separar volver y separar va a ser un poco difícil pero necesito que ustedes se enfoquen en hacer esto muy controlado siempre pasa que la gente hace este tipo de ejercicio si lo hace super rápido y pierden la postura entonces la idea es que ustedes hagan esto muy controlado la idea es que hagan al menos un rango de 3 a 5 repeticiones entonces nos posicionamos yo marco el tuck acá estoy en tuck ahora miren lo que voy a hacer separo un poco despacio y regreso voy una separo y regreso voy 2 separo y regreso es así cuál va a ser la fase donde más deben hacerlo despacio y controlado cuando ustedes van a separar cuando regresen pueden hacerlo rápido porque en esas separaciones donde que va a pasar ustedes van a sentir que las escápulas se les van a caer un poco ahí es donde tienen que retraer un poco más duro van separando y cuando regresan regresen rápido estabilizan y nuevamente se paran muy controlado incluso lo pueden hacer contando segundos la separación 3 segundos 1 2 3 regreso estabilizo 1 2 3 regreso vale vamos a hacerlo así 3 a 5 repeticiones si hay un momento donde en alguna repetición un ejemplo en la cuarta repetición ya esa postura está terrible ya la están perdiendo bájense ahí ponen su tiempo de descanso 3 minutos y listo vale es mejor la calidad que la cantidad 3 series también y vamos a finalizar la rutina con un cuarto ejercicio si este lo vamos a hacer en piso que es el victorium tuck en piso es una progresión también de fuerza isométrica cuando me refiero a fuerza isométrica es contracción muscular isométrica sin movimiento entonces es práctica y sencilla y este ejercicio tiene la función de fortalecer mucho la musculatura de espaldas y el deltoides posterior si a medida que vayamos fortaleciendo los músculos implicados en el skill de calistenia vamos a ir progresando aún más toca trabajar fase de fortalecimiento ejercicios específicos y otros que nos van a transferir fuerza pero esta rutina pues es enfocada en trabajar esa fuerza isométrica que es fundamental en una fase de iniciación entonces como es el ejercicio sencillo ya lo he mostrado en otras rutinas ubico mis manos aquí al lado de los glúteos la idea es que mentalmente yo como que hagan de cuenta que acá está el piso yo voy a hacer esto con el piso lo voy a abarcar el piso para que suba la zona baja de mi espalda es decir la zona lumbar y mis glúteos van a estar suspendidos en el aire que se va a quedar apoyado en el piso mis manos mis codos y la parte alta de la espalda la región torácica entonces 3 2 1 y ahí sostengo obvio se ve fácil pero no lo es aguantamos aquí máximos segundos y descanso que otro músculo van a sentir muchísimo el tríceps demasiado este músculo van a sentir así tensionado lo cual es totalmente normal entonces esa es la ejecución ustedes se elevan la cadera y mantienen ahí si les queda muy difícil para que sea fácil lleven las rodillas al pecho como aumenta uno la dificultad en todos estos ejercicios que hicimos separando las rodillas del pecho la distribución del peso en el cuerpo cambia totalmente y vamos a realizar nuestras 3 series y los 3 minutos de descanso en 3 series y listo 4 ejercicios muy específicos para el trabajo de fuerza exométrica hacer más es hacer menos conozco mucha gente que se pone a hacer 8 o 9 ejercicios y que pasa sobre estimulación eso no va a servir bajo el principio de especificidad este tipo de rutinas son inteligentes y aplicables a personas que están iniciando en calistenia así que bueno si tú estás viendo este video te quedaste hasta acá y quieres algo más personalizado recuerda que ofrezco el servicio asesoría 100% online coaching online uno a uno en mis redes encuentras más información si quieres escríbeme déjame un comentario ahí estoy pendiente nos vemos en el próximo video que vamos a hacer rutina pero enfocada en fuerza dinámica suscríbete y chao chao mi gente y chao y chao y chao y chao CC por Antarctica Films Argentina